Hola amigos, los invitamos el próximo martes a las 8 de la noche aquí en tu programa favorito. Tenemos un invitado y quiero que lo conozcan, Gerson Martínez. Hola a todos, yo soy Gerson Martínez y te invito a que escuches mi entrevista aquí en Compartiendo la Visión. Estaremos hablando de mis proyectos y nuestra música, así que te invito a que nos escuches pronto. Ok, aquí tienen cita la semana que viene en www.ovmradio.com, así que los esperamos.